es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valladupar el canal de nuestra gente el gremio de transportadores de valladupar levantaron el paro y desbloquearon las vías de acceso a la ciudad luego de una mesa de negociación con la alcaldía de valladupar tuvimos la reunión con los transportadores revisando el tema de los bloqueos en la ciudad hemos llegado a algunos acuerdos también el tema de piratería terrestre y las alternativas para buscar los puntos de acceso fuera del terminal de transporte dentro del consenso se llegaron a las siguientes conclusiones realizar operativos contra el transporte informal e ilegal destinar 10 policías y 8 agentes de tránsito con grúa para el área del terminal de transportes en la glorieta asimismo llevar a cabo una revisión técnica y jurídica para el proyecto del centro de transferencia sin embargo en otras poblaciones del departamento del cesar como codasi y san alberto las vías continúan bloqueadas un comerciante oriundo de valladupar identificado como juan carlos vadillo fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial registrado en el barrio el carmen del municipio de maicao por falta de apoyo del gobierno departamental cuatro deportistas tecondistas del cesar tuvieron que emigrar a representar al departamento del guaviare para poder clasificar a los juegos nacionales de la juventud nuestra representación ahora con con la liga de tecón del guaviare es debido a a inconvenientes que tenemos administrativamente a nivel de la liga tecón del cesar actualmente la liga tecón del cesar no cuenta con el reconocimiento deportivo que la cual esto nos impide poder participar en eventos de grandes magnitudes como los juegos nacionales mayores están los juegos estos juegos nacionales juveniles o luchar digamos con con un sueño de luchar a entrar una selección colombia bueno si da un choque da un choque bastante fuerte no solamente yo como entrenador si hasta los mismos muchachos gritar a gritar a todo pulmón el nombre de otro departamento que no es de uno porque como todos nos volvemos regionalista pero todos modos ellos saben que esto se está haciendo y que y que también así se le va a dar guaviare esa 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 alma y vida corazón por seguirlo por representar los bien el juzgado 14 penal de valledupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para moisés camilo andrade guevara acusado de hurto homicidio agravado y tráfico de armas por su presunta participación en un robo y asesinato de john córdoba rodríguez quien es agente del cti en un establecimiento de apuestas el 27 de octubre del 2023 desesperada se encuentra la familia de carmelo euclides erazo de corozal quien se encuentra desaparecido hace tres meses y fue visto por última vez en la zona de la bodeguita municipio de medialuna cesar yo he estado estuve primero en manauro que me habían dicho que la zona era ya no estuve en la estación de policía me dijeron que no que eso por allá no y tampoco el nombre no después estuve en el desastre en el desastre me algún señor que contacte de una llantería me dijo que sí que lo conocía pero tenía rato que no lo veía que si él había fallecido lo más probable es que de pronto lo hayan sepultado en medialuna porque está más cerca a la zona desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias el gremio de transportadores de valledupar levantaron el paro y desbloquearon las vías de acceso a la ciudad luego de una mesa de negociación con la alcaldía de valledupar tuvimos la reunión con los transportadores revisando el tema de los bloqueos en la ciudad hemos llegado a algunos acuerdos en el tema de piratería terrestre y las alternativas para buscar los puntos de acceso fuera del terminal de transporte dentro del consenso se llegaron a las siguientes conclusiones realizar operativos contra el transporte informal e ilegal destinar 10 policías y 8 agentes de tránsito con grúa para el área del terminal de transportes en la glorieta asimismo llevar a cabo una revisión técnica y jurídica para el proyecto del centro de transferencia después de tres mesas de trabajo la administración municipal y el gremio de transportadores llegaron un acuerdo que permitió el levantamiento del paro desde la noche del 3 de septiembre las negociaciones lideradas por el alcalde valledupar ernesto rosco durán ratifica el compromiso de ambas partes para evitar un cese de actividades y garantizar la movilidad en el municipio en esta oportunidad la alcaldía asumió una serie de compromisos para reforzar el control sobre el transporte informal e ilegal en valledupar y sobre todo compromisos con el tema del transporte ilegal de la piratería terrestre valledupar y los pregoneros que están también abusando de los usuarios en el terminal a partir de 4 de septiembre se llevarán a cabo operativos con la participación de 10 policías y 8 agentes de tránsito acompañados de grúas especialmente en la zona del terminal de transporte con el objetivo de mantener medidas efectivas que garanticen el acceso al servicio del transporte público igualmente se acordó que el secretario de tránsito alberto das a sagdini realizará una visita técnica para evaluar la viabilidad técnica y jurídica del proyecto de centro de transferencia esta iniciativa busca ofrecer soluciones a largo plazo que beneficien tanto los transportadores como a los usuarios en un esfuerzo conjunto para mejorar la movilidad en valledupar finalmente el gremio transportadores en señal de confianza y colaboración se comprometió a levantar de inmediato los bloqueos en las vías nacionales que conducen a valledupar básicamente dos compromisos fijados por parte del gobierno municipal y es incrementar el accionar en cuanto a las labores de control para combatir el transporte informal e ilegal en el municipio de valledupar contamos con ocho unidades de tránsito para enfrentar la problemática y asimismo 10 policías quien van a hacer controles de manera permanente sobre el alrededor de la terminal asimismo la secretaría de tránsito el día de hoy va a ser una visita técnica para buscar cumplimiento en cuanto a un proyecto denominado el centro de transferencia que le va a permitir al sector y gremio de transportadores del municipio de valledupar estacionar sus vehículos para que el usuario pueda tener el acceso a la prestación del servicio público de transporte municipal un comerciante oriundo de valledupar identificado como juan carlos vadillo fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial registrado en el barrio el carmen del municipio de maicao como juan carlos vadillo de ocupación comerciante fue identificado el hombre asesinado de varios impactos de bala cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta y fue interceptado por dos sujetos siendo el parrillero quien desenfunda el arma y le dispara en varias ocasiones causándole la muerte de manera instantánea el suceso se registró la mañana de este miércoles 4 de septiembre cuando se movilizaba por la calle 10 con carrera 24 del barrio el carmen del municipio fronterizo de maicao cuando fue atacado a bala por sus victimarios que luego de cometer el ataque sicarial huyeron del lugar con rumbo desconocido se pudo conocer que el hoy fallecido era natural de valledupar y era comerciante en el mercado público de maicao vendía el por mayor verdura y otras hortalizas en esta plaza de mercados y era muy reconocido en este gremio hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades competentes para proceder con el levantamiento del cadáver e indicios de las investigaciones por falta de apoyo del gobierno departamental cuatro deportistas tecondistas del cesar tuvieron que emigrar a representar al departamento del guaviare para poder clasificar a los juegos nacionales de la juventud nuestra representación ahora con la liga de tecondo del guaviare es debido a inconvenientes que tenemos administrativamente a nivel de la liga tecondo del cesar actualmente la liga tecondo del cesar no cuenta con el reconocimiento deportivo que la cual esto nos impide poder participar en eventos de grandes magnitudes como los juegos nacionales mayores están los juegos estos juegos nacionales juveniles o luchar digamos con con un sueño de luchar a entrar a una selección colombia ustedes son de aquí el cesar han representado el cesar sí claro muchos años atrás hemos representado al cesar yo soy deporte soy deportista el cesar fui selección colombia cesar le agradezco mucho mi departamento por todos los apoyos que nos ha dado pero desafortunadamente con estos jóvenes y este grupo de muchachos nos tocó hacer esta parte por lo que te comentaba que a la liga actualmente no cuenta con ese reconocimiento deportivo la cual no podemos participar en en este evento campeonato ahí digamos que las competencias hay campeonatos para categorías infantiles categorías cadetes categorías juniors categorías mayores actualmente estamos con la categoría juvenil y mayores a nivel de representación con guaviare en que en busca del sueño de los primeros juegos nacionales juveniles con esos muchachos la más gran parte de la selección son juveniles actualmente somos son como unos 12 12 muchachos que están representando a guaviare y a nivel de mayores somos cuatro o cinco chicos que están representando soñando con ese esos huecos nacionales de los próximos buenos a nivel de mayores bueno si da un choque da un choque bastante fuertecito no solamente yo como entrenador si hasta los mismos muchachos gritar a gritar a todo pulmón el nombre de otro departamento que no es de uno porque como todos nos volvemos regionalista nuestro cesar yo estoy muy orgullosa de mi departamento y de mi colombia yo adoro de vallopar no quiero salir y de colombia tampoco quiero irme por otro lado sino seguir viviendo acá y darle lo mejor posible en mi en mi rama deportiva igual que los muchachos también seguir aprendiendo su departamento pero de todos modos pero de todos modos ellos saben que esto se está haciendo y que y que también así se le va a dar guaviare esa es esa alma y vida corazón por seguir por representarlos bien clasificamos a estos chicos para los huevos de los huevos nacionales ahora estamos esperando viene la participación ya de los propios juegos serían en noviembre que comenzamos un nuevo proceso de preparación para ellos y para los otros chicos digamos que no están clasificados es seguir preparando porque todavía hay campeonatos a nivel nacional que que pueden representar con honor a este departamento y guaviare fue uno de los grupos que primero nos dio nos ofreció y no y sabe la problemática que en la que estamos no nos hizo nos abrió sus puertas y ya la demás liga digamos que guaviare es un departamento pequeño la cual tenemos como dicen más oportunidades de brillar que eso es lo que queremos seguir nosotros tenemos nuestro talento que los pelados brillan pero como queremos brillar mucho más y se nos da esta oportunidad con ellos estás viendo el canal de nuestra gente upc presenta el clic rumbo a la acreditación institucional bienvenido maestro vincent me ha sido carlos de la invitación dos idiomas diferentes pero con un solo lenguaje musical se desarrolla este intercambio de saberes sobre la ejecución de dos acordeones totalmente diferente profesor carlos cuéntenos la experiencia que bueno muy muy enriquecedora a nivel académico a nivel técnico porque nuestros estudiantes y los estudiantes del conservatorio de parís este hemos revisado hemos experimentado la parte técnica de una de las dos acordeones ellos la de nosotros la tónica y nosotros la cromática bueno este intercambio internacional profesor vice bienvenido a valladupar cuál es la experiencia que han vivido ustedes es una experiencia increíble como como se ve aquí es la cosa del diálogo profundo que los alumnos de cada institución quieren aprender de las otras y eso es lo mágico de la música lo que estamos viviendo ahora en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9 mil 419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151 mil 292 millones de pesos se transformarán en servicios de bienestar para las familias de 130 mil 574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma sellejota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en como dato instalado y con garantía acaban de robar el vehículo de placa señor mesa se encuentra usted bien qué modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle de par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma sellej o nuestra página web www.gps alarma sellej.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso ah y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar ricardo rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis o visítalos en la carrera cuarta número trece a vis cero siete ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en mariales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti estás viendo canal el canal de nuestra gente desesperada se encuentra la familia de carmelo euclides erazo de corozal quien se encuentra desaparecido hace tres meses y fue visto por última vez en la zona de la bodeguita municipio de medialuna cesar este momento me encuentro acá pidiéndole su colaboración porque unos amigos de corozal sucre me han pedido de que les colabore tiene un hermano que no saben de él hacen tres meses cual se encuentra en la región de la bodega de la bodeguita zona rural de medialuna y ellos están preocupados porque tuvieron una noticia que él había fallecido entonces tan desesperado me pidieron el favor que les consultar y les averiguar al respecto y por eso me acerco donde ustedes señor se llama carmelo euclides erazo estrada de corozal sucre entonces para si él escucha o alguien sabe de él que por favor se comunique con la señora josefa al celular 3 18 8 7 5 36 7 3 allá en corozal agradeciéndole ese gesto comunitario bueno ellos solamente me comunicaron que habían recibido una llamada que él había fallecido yo he estado estuve primero en manauro que me habían dicho que era la zona era ya me estuve en la estación de policía me dijeron que no que eso por allá no y tampoco el nombre no después tuve en el desastre en el desastre me algún señor que contacté de una llantería me dijo que sí que lo conocía pero tenía rato que no lo veía que si él había fallecido lo más probable es que de pronto lo hayan sepultado en media luna porque está más cerca a la zona que han dicho las autoridades sobre esto no no hasta ahora no pienso ir ahorita a la estación a llevar el reporte para que se comuniquen con media luna para que ellos tengan allá y corroboren alguna noticia o información que tengan al respecto donde fue la última vez que lo vieron él bajaba los domingos a codasi y llamaba a los familiares pero hacen tres meses ya no saben de él y entonces a raíz de esa llamada ellos están preocupados por él el señor trabajaba en una finca recolectando café todo el tiempo le gustaba trabajar en el monte en la bodega exactamente la finca no tenemos no tengo datos reiteramos el llamado a la comunidad si hacerle un llamado a la comunidad si él o alguien sabe de él por favor informar al número que día el 318 875 3673 la señora josefer hermana del señor el alcalde ernesto orozco junto al secretario de obras la jonel arenas lideraron el acto simbólico marca el inicio de la intervención de 500 metros lineales de pavimento hidráulico en la calle 59 con carrera 25 esta obra que los habitantes del sector esperaban desde hace más de 30 años aliviará las dificultades cotidianas provocadas por el mal estado de la vía la cual afecta el acceso a sus hogares la movilidad y seguridad en el sector la intervención de estas vías denominadas obras para la gente busca transformar las condiciones urbanas en diferentes sectores promoviendo el desarrollo y el bienestar de todos sus habitantes gracias a la inversión cercana a 8 mil millones de pesos mi nombre es maria virginia campos estoy muy contenta de que el alcalde se haya dignado a pavimentarnos esta vía ya que ha sido un sueño de siempre para alejar el polvo y también pues que era una zona peligrosa hoy quiero darle las gracias al alcalde de baidupar ernesto por esta gran gestión que estamos haciendo aquí en este barrio 25 de diciembre de parte de la comuna 3 quiero agradecerte de verdad al alcalde por esta gestión que hace más de 40 años la necesitábamos hoy te digo bien gracias alcalde muy buenas tardes primero que todo darle gracias a dios por esta obra que nos va a realizar el señor alcalde ernesto rojo y a nuestro concejal jose murillo una obra que veníamos una obra una obra que veníamos luchando hace 25 años y que hoy en día la vamos a hacer realidad no sabemos cómo agradecerle y decirle gracias señor alcalde y siga contando con nosotros porque esto es un proyecto que nos ha hecho muy felices a toda la comunidad porque ernesto arregló la calle del 25 de diciembre eso no le pidieron a todos los alcaldes que lo arregló fue ernesto rojo la policía de protección al turismo y patrimonio nacional en la ciudad de valledupar adelanta labores de prevención y control en el cerro santo ese homo garantizando la seguridad de los visitantes brindando protección y orientación a lo largo de los senderos y áreas de interés su presencia no sólo disuade posibles actos delictivos desde tempranas horas sino que también ofrece asistencia en caso de emergencias asegurando una experiencia segura y agradable para todos los turistas que exploran este emblemático lugar la hinchada de la américa de cali conocida como varón rojo sur valledupar llevó a cabo una obra social en beneficio de los habitantes de calle de la ciudad este grupo de aficionados conocido por su pasión y dedicación al equipo demostraron su compromiso con la comunidad al organizar una jornada de atención y apoyo a las personas más vulnerables e y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.